Saludos a la familia de Salvaje Sontalga. del grupo todo sobre lucha libre y tenemos aquí a Carlos Chirpito, desde 100% lucha y tenemos aquí nada más y nada menos que Ana, mujer, G. Vamos a hacer un poquito de historia porque todos nos basamos en eso. ¿Qué o quién te motivó a ti entrar en la lucha libre? Mi historia de la lucha libre es muy interesante. A mí me gustaba la lucha libre pero en ningún momento pensaba en convertirme en luchador. Hasta que a los regalos de York, no sé si ustedes se acuerdan de hace muchos años, WWC, ellos son mis mejores amigos. Ellos los invitaron a la parte de la lucha, yo fui con ellos. Ellos se suponen que iban a tener un manejador. El manejador nunca llegó, el promotor me miró y me dijo, tú sabes lo que se supone que pase. Y así, me dijo, pues, ya la ya podía ir. Y ahí yo empecé como manejador. Después de un año más o menos de entrar a mí, porque entonces comencé a luchar y pues a menos paso por la evolución que pasó. ¿Cuántos años lleva la lucha libre? Yo comencé en febrero de 2004, básicamente 14 años. Ok, no un número ese, pero ¿en cuántas compañeras están? En WG, PW, SSW, WS, WC, IWA, solamente en Puerto Rico, entonces en Estados Unidos. ¿Has perdido la lucha libre? Sí, más o menos yo le diría como 30, 22 compañías. Estuve en México, en IWR, y para octubre estoy en Corea del Sur. ¿Cuál es lo más complicante que tú consideras que ha sido el más difícil, por decirlo así? El febrero de este año fue... Me acabo, porque me conocí como Hamel. Básicamente esa fue la lucha que me dio la patata para subirme, pero yo me di cuenta que yo no estaba al nivel de 450. Fue bien difícil, pero claro. Bueno, luego de eso fue... James Storm, Leva Bates, Joey Ryan, James Tripland. ¿Cualquier luchador te gustaría por el que me daba la oportunidad de luchar? Will Osprey, Marta Scurll, más o menos lo que me salen. Ricochet, solo querido me da. Ella está solo, obviamente. Te veo actualmente con un campeonato. Eso es así. ¿De dónde es el campeonato? Háblanos un poco sobre este campeonato. El campeonato es de un podcast en Estados Unidos que se llama Going In Raw. Ellos hicieron un invitational. Y la final del invitational fue Leva Bates, Joey Ryan y el servidor. Eso fue de pasado julio. Y pues yo soy campeón ahora. Entonces la idea es que este campeonato se va a defender en diferentes lugares. También se va a defender encontrar otros campeonatos de podcast. Y se va a hacer un campeonato de la internet básicamente. Un campeonato que aparte son otros podcast. El campeonato es Rizzo Red, Puerto Hullick y Rizzo Talk. Y todas esas personas que tú estés ahí, empezamos a llevarles. ¿Cuál es tu propósito? ¡Sí! 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 Primero que todo, volver a Puerto Rico. Mi última lucha fue en el 2011, aquí en Puerto Rico. Y siempre es un honor escuchar en Puerto Rico. Cuando se comunicaban conmigo para estar aquí. Después de hablar del número, fui como que seguro. Vamos allá. Mi propósito principalmente es darle un buen chobarra. Eso demostrae que el 100% lucha, la lucha y el 100% todavía existe. Y después de eso, no hay más nada. De aquí en adelante, ¿qué podemos esperar nosotros? ¿Y qué podemos esperar la fabricada de tu persona? Seguir mejorando. Seguir mejorando. Seguir trabajando duro en Puerto Rico. Hay varias oportunidades en este año. Ella está firmada, que no puedo hablar de ella. Pero... Sí, tenemos la oportunidad de trabajar fuerte. Y esperemos que... ¿Tiene alguna letra N? ¿Tiene tres letras? No, no, no. ¿Por qué? No, no. No todavía, no todavía. Todavía no. No, pero... Casi, casi. Casi, casi. Estamos trabajando. ¿Quién sabe? Sí. El talento lo hace. Muchas gracias, muchas gracias. Lo intentamos. Lo intentamos. Bueno, ya ustedes vieron. Acá regresamos a Puerto Rico. Esta noche va a desprender ese campeonato. Y me imagino que así tú entres con ese campeonato. Así tú empiezas a hacer 100% como es la compañía. Salir por ese campeón. Una última palabra para esa fanaticada que está viendo este video en este momento. Bueno gente, lo único que les quiero pedir es que sigan apoyando la lucha libre en Puerto Rico. Aquí hay talento de sobra. Lo que se necesita es que esa fanaticada llegue a las canchas. dañada y a la acudiar en todas las sobras. Y nada. Espero que me sigan en mis social media, D.A.M.A.L.M., Twitter, Instagram. y seguiremos demostrando lo que podemos hacer y ganar el mundo y además vimos afuera que tienen mercancía casi para la venta eso es así aprovecha, aprovecha tenemos la mercancía, tenemos t-shirts, tenemos stickers, tenemos fotos nos pasamos por la mercancía y se compran a poquito bueno pues ya ustedes vieron, esto ha sido para Jaluchísico es un parga para todos sobre el chalito Jaluchísico